Bueno, vengo aquí a hablar un poco de mi biblioteca, pero también a hablar un poco cómo son las bibliotecas de hospital y si, no sé si habrá alguien en la sala de aquí, de las bibliotecas de algún hospital vasco, pero bueno, aunque está demostrado, y os pongo ahí una cita de un investigador, que repercute en la salud de los pacientes y en la forma de trabajar de los facultativos, la existencia de una biblioteca hospitalaria, lo cierto es que dentro de la organización, que es lo que trato de representar aquí, dentro de la organización, pues no somos tan importantes como en una ciudad, las bibliotecas públicas o en una universidad, la biblioteca universitaria. Bueno, nosotros estamos ahí, nos valoran, no se ve muy bien, pero esta foto es un cartel que sacó el Sevier hace años, que decía, nunca subestime la importancia de un bibliotecario médico, y nos metían al quirófano, nada más y nada menos, ahí uno de estos, bueno, el anestesista, el cirujano, y uno de ellos sería el bibliotecario médico. No tanto, pero lo cierto es que somos un, ya digo, un departamento valorado, pero no somos el core de la organización, que evidentemente es curar a las personas. Este sería nuestro usuario, es un médico, pero también podría ser un enfermero, un fisioterapeuta, cualquier profesional del hospital, o también incluso el personal de gestión del hospital. Pero el sanitario, el facultativo, principalmente como usuario, lo que quiere es que no le compliques la vida, quiere cosas fáciles, no quiere perder demasiado tiempo, ya demasiados programas claves manejan ellos en su actividad diaria, como para complicarles con también lo de la biblioteca. Tienen muy poco tiempo y por eso muchas veces la primera pregunta cuando contratas un nuevo servicio, cuando les propones una innovación, y se puede desde casa, te quedas diciendo, es que sigues, y evidentemente si no continuaran, al menos en esta parte de investigación, de actualización, su actividad en casa, muchas veces no llegarían. La colección, como en la mayoría de bibliotecas, pues la tendencia es cada vez menos libro, o documento físico y cada vez más electrónico. En el caso de bibliotecas de hospital es el 99,9, es decir, no tenemos prácticamente documento físico, algo hay, pero muy poco. El presupuesto, pues somos bibliotecarios, no tenemos que dejar de que tenemos poco presupuesto, pero realmente dentro del hospital, una vez más, es que se destina poco, por ello es tan importante la colectividad. Y el profesional, pues lo decían los compañeros de museos, normalmente, pues aquí como el superlibrarian, también haces de todo, desde una búsqueda muy sofisticada hasta diseñar el presupuesto del año siguiente, hablar con los proveedores o hacer un préstamo, si en ese momento se tercian. Bien, en cuanto he tratado de representar aquí distintos pesos que tienen en nuestra actividad diaria de gestión a la biblioteca en general, pues, por ejemplo, las adquisiciones no le dedicamos demasiado tiempo porque los materiales impresos son pocos y los electrónicos en la mayoría de consejerías, por ejemplo, en el País Vasco pasa también con Osaquidecha o en Madrid, a través de la Consejería de Sanidad o la Biblioteca Pública Virtual del Sistema Público de Andaluz o Bibliosaúde en Galicia, es decir, que estamos muy organizados a través de consejerías de salud en cada comunidad autónoma y realmente las adquisiciones, pues, nos quedamos con una parte más residual, ¿vale? Lo gordo, digamos, que nos lo están haciendo desde las consejerías. Si catalogamos, es aunque poco, pero algo tenemos de material impreso, mientras que las publicaciones periódicas, las revistas, pues, tenemos herramientas alternativas, no sé si habéis oído hablar de un catálogo muy conocido en España, que es el C-17. Lo que sí insistimos mucho o necesitamos mucho, le damos mucha importancia, es a la clasificación y la indización de los documentos, ahí sí tiene que ser muy especializada, si es que queremos que se use, si no, búsqueda libre y ya está, y luego, por supuesto, el acceso a los documentos. Préstamo, hacemos poco, porque ya digo que la mayoría lo tenemos electrónico, y algo en lo que sí tenemos interés es ya que el vaciado de las revistas lo tenemos resuelto a través de bases de datos especializadas, de mucho prestigio, muy buenas, tanto a nivel nacional como internacional, pues sí que una cosa que seamos de menos es el contenido de los libros, aunque eso, por ejemplo, PubMed, ya desde hace unos años ha empezado también, desde hace dos o tres años, ha empezado a meter también vaciado de libros. Estas son herramientas que manejamos, por ejemplo, están los términos MES, los Medical Subject Headings, desde la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, y su traducción, lo tenemos traducido al castellano, un proyecto a través de Estielo, un proyecto con América Latina, esta es la clasificación también, lo que os decía, herramientas importantes para nosotros. ¿Y cómo hacemos con esas distintas herramientas? Pues bueno, hemos buscado aquí, os cuento de cosas que me han dicho y cosas que he vivido yo mismo, ¿no? ¿Cómo gestionamos esa biblioteca en la que no tenemos una única herramienta? Pues como podemos, la verdad. Yo, por ejemplo, he ido pasando por distintos sistemas y ninguno de ellos me terminó de convencer. Vamos, evidentemente, en este tipo de bibliotecas, estos los he puesto por alguna que hay, pero evidentemente un absis no se lo plantea un tipo de biblioteca tan pequeña. Y luego, lo que sí es verdad es que tiene una gran fuerza lo colectivo. Llevamos desde los años 80 realizando unas jornadas de salud, bibliosalud, que sí que tienen mucha actividad, donde se encuentra toda la comunidad bibliotecaria relacionada con salud. Las consejerías autónomas que están financiando proyectos de adquisición colectiva. Pongo Bibliosaúde y pongo la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía, pero podría haber puestos aquí de hecha o la Comunidad de Madrid. En la mayoría de comunidades hay un sistema. Y luego también un sistema colectivo, tanto de catálogo colectivo de revistas como de SOT, de Sistema de Obtención de Documentos entre las Bibliotecas. ¿Cómo nos puede ayudar COJA ante esta situación? Pues bueno, sobre todo para la normalización. Por ejemplo, hay un proyecto que esperemos que no tarde mucho, es el Catálogo Nacional Colectivo de Ciencias de la Salud, donde van a estar, y se está haciendo con COJA, y ahí van a estar presentes todas las colecciones de bibliotecas de salud de España, lo cual nos viene muy bien si ya vamos adelantando y ya estamos en ese mismo programa. Además, posibles colaboraciones a las que nos abriríamos, y varios tenemos el mismo sistema. Mucho más fácil que andar uno con ACCE, otro con Zotero y otro con APSIS. La unificación de herramientas que nos supone, en vez de estar manejando el préstamo con unos listados, el catálogo con un ACCE, las adquisiciones con un EXCE, pues bueno, si lo tengo todo integrado en un programa que además es escalable, pues va a ser mucho más fácil de gestionar. En principio es gratuito, ya ha salido varias veces, pero es mentira, no es gratuito, pero vamos, desde luego en horas del bibliotecario el programa se ha llevado un montón, entonces gratuito no es. Lo que sí es verdad que es libre, ¿no? Entonces, habiendo pasado por esa experiencia de haber tenido que ir cambiando de sistemas, pues porque me dejan de comprar el refuerzo desde la consejería, pues me voy a otro gestor y luego ese gestor deja de mantenerse y entonces me tengo que ir a otro, pues bueno, esta sensación de que esto lo desarrolla la comunidad, pues sí que te da mucha más estabilidad. A considerar, por si alguien se lo está planteando, en bibliotecas de hospital pasarse, pues bueno, es muy buen momento por esto, ¿no? Estamos en la primera conferencia o jornada sobre COJA, cada vez más bibliotecas se están animando, hay cierto efecto llamada, ¿no? Tenemos herramientas muy útiles, antes lo ha dicho Domingo, la comunidad COBLI o los manuales de COBLI en un clic, esos facilitadores, ¿no? Que ahora mismo, pues ya lo hubiera querido yo hace un tiempo, ¿no? Hay uno de los módulos, además, específicamente para bibliotecas médicas y también tenemos muchas empresas que nos pueden ayudar, y os aseguro que pueden ayudar porque yo lo he hecho por mi cuenta y la verdad que es demasiado esfuerzo, tal vez, ¿no? El problema, pues no tener suficiente apoyo informático. En un hospital donde los informáticos están sobre todo centrados en los programas de historia clínica electrónica, en que conecten perfectamente los sistemas de imagen, de laboratorio, etcétera, que está todo perfectamente interconectado, al menos en mi hospital, que es un hospital que solo tiene 12 años, entonces es todo electrónico, informático, pues claro, los informáticos cuando llego al bibliotecario diciéndole que tiene una idea, que esto, que si me ayudan, me dan soporte, pues el caso es que me escuchan, pero no pasan de ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ir un poco, hay que conseguir el apoyo informático porque si no es duro. Lo de la ortodoxia profesional, pues en estas bibliotecas tipo superlibrarian, a veces se nos vuelve en contra cuando un bibliotecario de hospital vuelve a ver esas pantallas de formato marca, a lo mejor no veía desde la carrera, ¿no? Y entonces eso sí puede haber cierto reparo a decir, pues sí, yo con mis cuatro campos me arreglaba, ¿no? Pues eso también a veces hay que considerarlo y luego que es una cosa más que se carga el superlibrarian, ¿no? Líneas de futuro, pues bueno, desde luego la cooperación en catálogos nos lo va a facilitar mucho, se habla de ese catálogo nacional, pero también a nivel más pequeño, se puede ir haciendo por comunidades, esa idea de que facilita mucho coja del vaciado de libros, luego en los hospitales se generan muchos documentos, lo que llamamos documentación gris, ¿no? Pues los protocolos, guías clínicas, todos esos documentos que unos los publican, otros no, unos aparecen en bases de datos y otros no, depende un poco de cómo se quiera implicar el hospital. Pues si cada hospital lo tuviéramos controlado en nuestros catálogos desde las bibliotecas, nos ayudaría mucho más. Implicar a los usuarios más a través del módulo de adquisiciones, pues las sugerencias, quiero decir, que nos pueden hacer a través de un sistema de este tipo, ¿no? Y luego también lo que cada vez asumimos más las bibliotecas de hospital es la producción científica de la propia institución. Bueno, pues ¿por qué inventar la pólvora y utilizar otro programa? Lo integramos aquí también y entonces rentabilizamos más el esfuerzo. Resumiendo y recurriendo a frases del día a día, ¿no? Si se puede o esto es matar moscas a cañonazos en una biblioteca pequeña, como es una biblioteca de hospital. Pues bueno, lo primero, que no podemos dar demasiados consejos. Llevamos desde enero de 2014, o sea que todavía nos falta implementar módulos, pues estamos manteniendo el catálogo, controlamos las poquitas revistas que nos llegan en papel, lo controlamos a través de las publicaciones periódicas y sí que tenemos el préstamo casi casi implementado del todo, pero no del todo porque, por ejemplo, las reservas y las renovaciones no las pueden hacer desde fuera los usuarios. ¿Por qué? Pues es un reparo que pongo aquí, ¿no? En los hospitales, como manejamos datos de confidencialidad alta por la Ley de Protección de Datos, pues siempre encima les asusta mucho cualquier herramienta que pueda suponer una brecha de seguridad en los sistemas informáticos. Entonces, siempre nos suelen poner bastantes reparos a que el OPAC sea consultable desde fuera, o, por ejemplo, para catalogar a través de Z3950, recuperar registros. Pues eso, hay reparos, pero yo creo que se podrá conseguir la solución. Insisto, de nuevo, como conclusión en el respaldo de los informáticos y luego, desde luego, que técnicamente el saldo es beneficioso. No es lo mismo estar ahí haciendo medio catalogaciones con un ACCESS que utilizar un sistema específicamente pensado para bibliotecas. Entonces, aunque solo sea como bibliotecario, te sientes más profesional y más en tu sitio, ¿no? Entonces, eso también viene bien. Bibliografía hay muy poca. Sí destacar que en Madrid hay otro hospital, el Hospital 12 de Octubre, que también se ha lanzado a la aventura de utilizar coja y probablemente encontramos problemas similares y alguna iniciativa británica. Este es el resumen de lo que os he ido contando. Los colores son totalmente distintos, pero bueno, los podréis ver en mi... Y esto tampoco es negro, pero bueno. Muchísimas gracias de nuevo y a vuestra disposición. Gracias. 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 Gracias.